Música Aquí se inicia Panorama de la Tarde Con su naturólogo Don Héctor Durán Música Saludos amigos de todos los países Ya está en el aire Panorama de la Tarde Bueno pues use su mascarilla Vacúnese La vacuna no mata Pero el COVID sí Así pueda ayudar a prevenir A combatir y a eliminar el COVID-19 Y aquí se inicia Panorama de la Tarde Música Sigue en sintonía con el panorama de la tarde Música Sigue en sintonía con el Panorama de la Tarde Bien damas y caballeros Hoy les traemos el jugo de arándanos Reduce el riesgo de sufrir del cáncer Es antiinflamatorio Rejuvenece Previene enfermedades neurodegenerativas Previene el daño en el ADN Mejora las funciones cognitivas En la memoria Ayuda a luchar contra la diabetes Reduce grasa en el cuerpo Estabiliza la presión arterial Previene deterioro cognitivo En el desarrollo de ciertas enfermedades degenerativas Como el Alzheimer y el Parkinson Mediante la prevención de la oxidación De las células en el cerebro Música Música Usted sintoniza el panorama de la tarde Desentoxicante depurativo Limpia la vía respiratoria, circulatoria, digestiva Hígado graso, riñón, vesícula, arteria, colesterol, triglicéridos y colon Otro producto de su canal de la salud Por un dolor menos y una vida mucho más sana Presentamos tratamiento para los parásitos 100% natural Elimina ameba, giardia, lombrice, helicobacter pylori Y otras bacterias más Otro producto de su canal de la salud Por un dolor menos y una vida más Música Sigue en sintonía con el panorama de la tarde Música En el día de hoy Le traemos Un complemento llamado Vitamineral 100% natural Elaborado A bases de estas frutas Multivitaminas Multivitaminas Se usan para darle al cuerpo Las vitaminas que no se toman en la dieta Las multivitaminas se usan para el tratamiento Falta de vitaminas causadas por enfermedad Embarazo Nutrición deficiente Problemas de la digestión Y varias otras condiciones Es necesario alimentarse correctamente Las vitaminas siempre deben tomarse Con las comidas o inmediatamente después Los minerales son importantes para su cuerpo Para mantenerse sano El organismo usa los minerales para muchas funciones distintas Incluyendo el mantener los huesos El crecimiento de los huesos y los dientes Corazón Neurona Y cerebro Funcionando correctamente bien Los minerales también son importantes Para las enzimas Y las hormonas Usted necesita mayores cantidades De macrominerales Estos incluyen El calcio Fósforo Magnesio Sodio Potasio Cloro Y azufre Existen tres minerales vitales Para tu metabolismo Y uno de ellos es El imprescindible magnesio Participa en 300 reacciones bioquímicas Como la formación de huesos De dientes Y la remineralización Del buen estado De la pared De las arterias Y el control Glicémico Un multivitamínico Es un suplemento Dietético Que aporta vitaminas Minerales Antioxidantes Los cuales Previenen Combaten Y hasta eliminan Infección E inflamación Miomas Células Cancerígenas De más De 12 tipos De cáncer Entre ellos Cáncer de colon Cáncer de seno Cáncer de próstata Y cáncer de hígado Y otros Más Este suplemento Este suplemento Está disponible Tanto en cápsula Polvos Y líquidos Puede tomarlo Después De cada comida Puesto que La mayoría De las vitaminas Son sintéticas El cuerpo puede Asorberlas Y asimilarlas Mucho mejor También si son Vitaminas Naturales Propias De estos alimentos Un multivitamínico Es un Suplemento Dietético Que aporta Vitaminas Minerales Y Bastantes Antioxidantes Reviven Las células Muertas Es antienvejecimiento Antiarrugas Si lo toma Gozará De buena salud Y un cuerpo Funcional Sigue en sintonía Con el panorama De la tarde Presentamos Tratamiento 100% Natural Para la Aitris Aitrosis Rheumatoide Es una enfermedad Degenerativa Por lo general De la tercera edad Es un problema Crónico Que además De afeitar Las articulaciones De los dedos Muñecas Rodillas Pies Hombro Cuello Espalda Cadera Y otro tejido Del cuerpo Se caracteriza Por dolor E hinchazón Deformidad E rigidez Mejora los síntomas Y dolores Articulares Otro producto De su canal De la salud Por un dolor Menos Y una vida Mucho más Andro Sigue en sintonía Con el panorama De la tarde Bien damas y caballeros Pues hemos llegado Hemos llegado al final De su panorama De la tarde No olvide Tener su mascarilla Puesta Siempre cargue su mascarilla Y vacúnese La vacuna No mata Es COVID Y sí A vacunarnos Todos Por el bien De todos Será pues Hasta mañana Si Dios Usted y yo Lo queremos Estaremos de nuevo En un nuevo encuentro En su panorama De la tarde Hasta entonces Feliz Reto De la tarde Para todos Presentamos Los productos Elaborados Por su canal De la salud 100% natural Prostaguana Elimina Miomas Fibromas Quistes Infección E inflamación De próstata Bronco Respiro Antigripal Espectorante Descongestionante Desentoxicante Depurativo Limpia La sangre Hígado Graso Riñón Y arterias Tratamiento Para la bacteria Helicobacter Pylori Ameba Y Demas Parásitos Metabogástrica Para Metabolizar Quemargrasa Caloría Caloría Y Bajar De peso Estos Son Los productos Elaborados Por su canal De la salud 100% Natural Tene Más Tene Tene ван